Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva ponencia del Congreso Virtual para el Liderazgo organizado por la Fundación Documentalistas.org. La propuesta de esta ponencia es que hablemos sobre las claves de la transformación de la economía, para llevarla de una economía basada en la obtención del máximo beneficio para orientarla a una economía orientada a las personas, al bien común. ¿Cuáles son esos valores de la economía del bien común? La confianza, la cooperación, la ayuda mutua, la equidad, el respeto, la transparencia, la acción de compartir y la responsabilidad social. Así que la propuesta es que seamos las personas las que estemos en el centro de los objetivos de una economía consciente, solidaria, circular. Soy Rosa Stañ, fundadora ICEO de Escuela Esmeralda Educación Económica y Financiera y de la web Finanzas Claras y Fáciles. Desde hace ya muchos años estamos impulsando un movimiento potente, integrador, en el que caben todas las personas que se quieran unir para que la economía esté al servicio de las personas. Soy experta en finanzas, mentora coach, profesional y financiero, especializada en inteligencia inversora y desarrollo del potencial de las personas. Os invito a conocer nuestra página, ver nuestros programas y sobre todo si tenéis algo que aportar, uniros a nosotros, porque estamos en una sociedad en la que necesitamos trabajo en red. Seréis bienvenidas. Actualmente hay un grave problema, no solamente motivado por la crisis sanitaria, sino que hay un problema de valores, de conciencia y, por supuesto, un gravísimo problema económico. Para solucionar un problema necesitamos seguir un pequeño itinerario. Primero conocer las causas del problema y su profundidad y trascendencia. Aceptar el cambio y la responsabilidad tanto individual como colectiva para transformar nuestro mundo. Hemos de planificar estratégicamente y reconozco que no será fácil. Tenemos unos grandes desafíos. Hemos de poner en marcha planes y verificar lo que funciona y lo que no funciona para aplicar medidas correctoras y seguir avanzando. Las nuevas generaciones, nuestros hijos, los pequeños, toda la sociedad está demandando un liderazgo que sea realmente transformador y solidario. ¿Cuáles son algunas de las causas de la actual crisis económica? Como decía, también hay una crisis de valores. En el aspecto económico hay una altísima deuda pública y países empobrecidos. Hay una alta concentración de la riqueza en sólo unos pocos. Se ha impulsado la protección de la gran banca y de las grandes corporaciones. Por todas partes se extiende la sobreexplotación de los recursos naturales. Hay también profundos cambios tecnológicos que provocan la destrucción de empleos. Faltan auténticas políticas protectoras en todos los países. Desgraciadamente la violencia se mantiene y la extensión de las desigualdades. Y lamentablemente hay mucha corrupción en algunos países y falta de liderazgo. Podríamos decir que tenemos un sistema económico con cáncer. Porque aún reconociendo los evidentes avances que nos han provocado los sistemas económicos como el capitalismo, el socialismo, el comunismo, está claro que estos sistemas no están dando una respuesta eficiente para las necesidades de las personas. Al igual que un enfermo tiene miedo de conocer su verdadero estado físico, se han ignorado las señales tempranas de alerta. Hay arrogancia y exceso de confianza en la capacidad de la economía para autorregularse. Hay una economía en desequilibrio, un gasto público excesivo, gastos muy superiores a los propios recursos y acumulación del despilfarro. Hoy se tiran enormes cantidades de objetos, de comida, de productos. ¿Y qué decir de la obsolescencia programada? Así que la deuda contraída, lejos de disminuir, se utiliza para pagar los altos intereses y acumular ganancias sobre la productividad. Hay una mezcla de la riqueza auténtica, de la riqueza falsa. Recordemos brevemente el enorme impacto mundial de los bonos basura. Así que hay un endeudamiento por años de los ciudadanos para pagar esa altísima deuda. Hay organizaciones económicas cancerosas cuyo único objetivo es la maximización de los beneficios. Todo eso nos lleva a un empobrecimiento de la sociedad, disminución evidente de la clase media y el incremento de la pobreza y de los pobres en el mundo. ¿Es esto lo que queremos? ¿Cuál es lo más importante en la vida? ¿Cuál debiera ser el papel de la economía en la sociedad? ¿Cómo sería una sociedad que se hiciera estas y otras importantes preguntas? A las personas nos interesa la salud, la familia, la comunidad, la amistad, el amor, el aprendizaje, la creatividad, la colaboración, la libertad, la posibilidad de tener nuevas y gratificantes experiencias. Nos gusta la diversidad, el poder desarrollar un trabajo significativo acorde con nuestros talentos y nuestros conocimientos. Queremos disfrutar culturalmente, queremos una educación de calidad que impulse la inteligencia emocional, la curiosidad, la creatividad. Queremos una sociedad que impulse la responsabilidad social, la solidaridad, la ayuda mutua, el sentido de la vida. ¿Cómo sería en la práctica una transformación de la economía orientada al bien común? Aquí hay algunas ideas a las que se irán sumando otras que sean viables y que sean orientadas a que las personas seamos el centro de la vida, el centro del bien común. Necesitamos empresas libres, bien gestionadas, que premien la productividad, la calidad de vida, la calidad de los bienes y de los servicios, la innovación y la creatividad, el aprendizaje transformador, el trabajo honesto y en servicio, las relaciones de calidad y las experiencias positivas. Hemos de transformar el concepto de calidad de vida asociada a la tenencia de dinero y de riqueza hacia el valor que emana del intercambio y la promoción inmaterial, el aprendizaje, la solidaridad comunitaria, la sostenibilidad medioambiental. Motivemos el servicio compartido, apoyemos la justicia restaurativa, equilibrada y justa. Que el bienestar colectivo sea visto como una oportunidad y que explotar a los demás sea considerado como lo que es un abuso, un auténtico crimen social. E identificar y perseguir el fraude en todas sus manifestaciones, ejercer la desobediencia civil hacia la corrupción. Estas ideas hacia una economía, hacia el bien común, circular y solidaria, va a impulsar alquilar o compartir la vivienda. Cuidar a los hijos y a los mayores de otros a la par que cuidamos de los propios. Reducir drásticamente el consumo, vivir más sobre y a mente. No hace falta tanto para vivir bien. De esta manera, haremos más sostenible y salvaremos al planeta. Trasladar el dinero a los bancos comunitarios para que el dinero no se vaya fuera de nuestro país o lo que es peor aún a paraísos fiscales. Invertir directamente en microfinanzas o prestarse el dinero mutuamente a través de préstamos circulares. Promover la salud preventiva a través de programas comunitarios. Unirnos intelectualmente, creativamente, creando grupos culturales. Fortalecer económicamente lo local, lo que implicaría la reinversión directa en comunidades, pequeñas empresas, vivienda, cooperativas de crédito, bancos locales. Impulsar movimientos alimentarios locales, mercados de agricultores y de ganadería, moneda local y comercio de servicios. ¿Cuál es el mundo que queremos dejar a nuestros hijos? ¿Qué responsabilidad tenemos en darle una transformación profunda a nuestra sociedad? Amigos, amigas, la vida será más sostenible, próspera y saludable cuando consideremos a los otros como parte de nuestra propia familia. Recapitulando con serenidad lo que hemos visto hasta aquí, vemos que la humanidad se encuentra en un momento de debilidad y fragilidad debido a factores que van desde el cambio climático hasta los conflictos internacionales. Nuestro modelo de economía centralizada no está funcionando. Debemos ser responsables sobre cómo queremos que sea nuestra economía y sobre el camino que nos llevará a lograr un mundo más equilibrado, sostenible, solidario, en paz y en prosperidad. El Dalai Lama es un reconocido líder espiritual mundial, premio Nobel de la Paz, y nos dice así, todos los que tienen un papel que desempeñar en la economía y en los negocios, debería desarrollar un sentido de la responsabilidad basada en el altruismo y considerar en lo que es bueno para todo el mundo. Y también nos dice así, que es una frase que a mí me impacta, nuestra primera prioridad debe ser preparar una estrategia a largo plazo para mejorar el estado del mundo que se centre en las generaciones venideras. De todas las iniciativas que está habiendo en el mundo, y hay muchas, sobre la transformación de la economía hacia una economía solidaria y sostenible, os voy a aportar aquí algunas que he seleccionado. Conocí al doctor Zeus viendo un documental en televisión de Gaia, que quien conozca ese portal sabrá que trata tanto de un aspecto de la ciencia, también de la espiritualidad. Pues en un documental que le hicieron un reportaje sobre la transformación de la economía, a mí me cautivó desde el primer momento, por su filosofía, por su propuesta arriesgada y valiente de transformación de la economía. Ciertamente que sus propuestas son rompedoras, porque van directamente a la raíz, al núcleo de los problemas de los que ya os he hablado antes. Compré su libro, le escribí, me puse en contacto con él, muy interesada de sus propuestas, y él amablemente se puso a mi disposición para apoyarme e impulsar este movimiento que ya tenemos en marcha. Me animo a avanzar en lo que estamos haciendo, y es crear grupos de trabajo para esta transformación de la economía que tanto nos beneficia a todos, o por lo menos a la mayoría, aunque quizá no tanto a ese 1% que acumula la riqueza del mundo. Una de sus propuestas, 5 pasos valientes para transformar la economía, dicen así, toca tierra, acepta la realidad, déjate de fantasías. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué está pasando en la realidad? ¿Cómo va a afectar esta crisis económica a mi vida personal, familiar y profesional? ¿Cuál es la verdad más profunda dentro de este caos? ¿Es esta incertidumbre que estamos viviendo algo transitorio? ¿O por el contrario nos vamos a tener que adaptar a una nueva realidad? La realidad es que estamos ante un tsunami económico. El mundo ya no va a ser como era antes. Este impacto será tanto para los ricos como para los pobres, como está poniendo de manifiesto la actual pandemia, que no respeta ni condición ni clase social alguna. Así que esta crisis nos obliga a replantear a nuestra forma de vivir, entre ellos las finanzas, la economía. El cambio permanente y la adaptabilidad será el factor constante. El segundo paso es, hazte consciente de las consecuencias de este cambio. Anticípate a las consecuencias. El paso número tres es, deja de alimentar a la bestia. Si algo no funciona, ¿por qué continuar con ello? Actúa desde tus valores más profundos y verdaderos sentidos de la vida. Impulsemos el retorno de la economía consciente. Elimina lo negativo de tu vida. Alinea las prioridades del dinero con valores y sentidos más profundos. Recuerda que el ahorro y las inversiones tempranas pueden salvar tu futuro. Detén las pérdidas de tus recursos. Hablo del tiempo, del dinero, del talento. Regala lo que ya no necesitas. Véndelo o regálalo. Recuerda que nivel de vida no es igual a calidad de vida. La calidad de vida tiene en cuenta el tiempo para disfrutar de lo que más nos gusta, de lo que más queremos, de lo más importante para nosotros. Desapégate de las cosas, libera recursos para lo importante. La educación, quizá para iniciar una nueva actividad económica o profesional. Cuidar de tus relaciones, de tu familia y de la comunidad. Gana en conocimientos, en salud, en bienestar, en calidad de vida. El paso número 4 es algo más complejo y difícil. Se trata de confrontar tus hábitos y transformar tu carácter. ¿Qué necesitas para tener una vida plena y feliz? Si ya lo tienes claro, pregúntate. ¿Cómo utilizo el tiempo? ¿Cómo paso mi día a día? Y ahora pregúntate. ¿Qué pequeñas cosas puedo hacer ya desde hoy? Recuerda que el cambio implica acción. Sin acción no hay cambio posible. Y el quinto paso es libera tu creatividad y tu potencial. Sé proactivo. Té un sentido de la urgencia. Recuerda que el apoyo mutuo entre nosotros es lo que nos permite seguir adelante, porque somos vulnerables. Solo tenemos límites. Apliquemos la ética en los negocios. Aprendamos a vivir sobriamente, con menos cosas, valorando ya lo que tenemos. Apoyemos el desarrollo de la economía local y la producción nacional. Pongamos toda nuestra capacidad creativa al servicio de los nuestros y de la sociedad. Y todo esto es posible, porque las personas tenemos un gran poder personal. Así que, cambiemos las cosas. Cambiemos el mundo para mejor. Con nuestra actitud, obliguemos al gobierno, a los gobiernos y a los actores económicos a que se organicen y comporten de forma humana, cooperativa, solidaria, ecológica y democrática. Juntos estoy segura que saldremos reforzados de esta crisis. Gracias, amigos y amigas, por haber llegado hasta aquí, por haber escuchado esta intensa ponencia. Me consta que tenemos muchos desafíos, pero como decía Gandhi, seamos parte del cambio que queremos ver en el mundo. Eso pone el acento en nuestra responsabilidad individual y colectiva, como seres humanos, para no solo transformar esta realidad que tenemos actual, sino también dejar para nuestras generaciones un mundo mejor. ¡Unámonos! Contad conmigo personal y profesionalmente, contar con todo lo que puedo hacer Escuela Esmeralda para progresar en este sentido positivo que queremos. Gracias por estar ahí.